Seguimos echando una mirada al deporte polideportivo que hay en Albacete y ya sabemos que una de las referencias en los demás deportes que no es fútbol pues es el baloncesto en silla de ruedas y es que AMIA, que es el equipo de referencia de la ciudad pues está haciendo un temporadón en liga que bueno, yo creo que no se acuerdan ni cuando perdieron la última vez los entrevistamos hace unos meses, les trajimos suerte con lo cual pues vamos a repetir a ver si llegan imbatidos a final de temporada Y aquí tenemos a su entrenador, a Abraham Carran ¿Qué tal Abraham? ¿Cómo estás? Bienvenido a 5 más el descuento de nuevo Hola, buenas tardes, pues muchísimas gracias Un placer volver a estar aquí con vosotros y nada, pues por ahora muy bien disfrutando de que, como dices, la temporada va muy bien con nuestros pequeños altibajos como todos los equipos y demás pero hemos sido capaces de sacar adelante todos los encuentros así que peleando por seguir la racha Ya la pregunta me viene al pelo ¿Cuál es la última vez que perdiste? Bueno, nosotros tenemos la suerte de que esta temporada no hemos perdido ningún partido Pues eso te lo digo Entonces hay que remontarse a la temporada anterior, ¿no? Pero bueno, yo creo que no tenemos que perder de vista que también hemos tenido partidos que hemos estado igualados y demás y que igual que hemos conseguido sacarlos nosotros adelante lo podría haber sacado el rival, ¿no? Así que nosotros lo que tenemos claro es que todos los partidos van a ser difíciles que todo el mundo se prepara para jugar contra nosotros con la máxima ilusión y que nosotros tenemos que estar siempre alertas y preparados A veces los proyectos somos muy pesados y preguntamos ¿A qué sabe la victoria? No te voy a preguntar a qué sabe la derrota Pero bueno, oye, siempre hay que tener en mente eso porque, claro Yo me acuerdo una vez, Kike Sánchez Flores, que decías Sí, sí, cuando tú vas ganando Siempre está más cercana la derrota, ¿no? Pues hay que prepararse cuando... también para perder, ¿no? Sí, estadísticamente es así Ese argumento lo utilizamos en función de lo que nos interesa a los entrenadores En una u otra dirección, cuando vas encadenando derrotas siempre dices, por estadística, la victoria va a llegar porque tiene que llegar, porque no vas a perder todos los partidos con las victorias pasa lo mismo O sea, por estadística, en algún momento dado, una derrota tendrá que venir Nosotros lo que vamos a intentar es que esa derrota llegue lo más tarde posible, ¿no? La temporada que viene, o en pretemporada de la temporada que viene, ¿no? Vamos a intentar pelear por ser competitivos en todos los partidos y tener la oportunidad de ganarlos todos Esa es nuestra meta Luego, afortunadamente, el deporte es maravilloso y hará que unos ganen y que otros no Pero esa es la idea O sea, ¿tu ambición esta temporada es terminar ganando todos los partidos? Mi ambición es ganar el partido siguiente Es a lo que nosotros vamos Nosotros tenemos un partido este sábado muy complicado con River, con San Francisco y Vigo Entonces, ese es, digamos, mi único planteamiento Porque ir más allá, yo creo que es equivocarte Evidentemente, planificas a corto, medio y largo plazo Y vas dosificando, vas jugando con distintos jugadores Vas intentando que toda la plantilla esté enchufada Para ser competitivo en todos los partidos Pero nosotros sabemos que vamos a jugar competiciones muy duras En las que incluso haciendo un gran baloncesto Y haciendo un gran partido Tenemos opciones de perder Porque los rivales también juegan y son muy buenos Entonces, nosotros lo que queremos es estar preparados Y con opciones para ganar todos los partidos ¿Hay riesgo de que cuando uno va ganando tantos partidos Haya riesgo de relajación? ¿Tú lo ves en tus sombras? Bueno, evidentemente hay riesgo de que, digamos Un exceso de seguridad de saber que, digamos Tienen las herramientas necesarias para ser competitivo Y poder ganar todos los partidos, ¿no? Pero no, yo creo que este equipo tiene ahora mismo Tiene una serie de metas muy sólidas Que les apetecen mucho a los jugadores Como intentar ganar todos los partidos Intentar ganar todos los títulos Que la temporada pasada fue una temporada espectacular Pero se escapó de un título Entonces, siempre, siempre el buen deportista Encuentra algo con que retroalimentarse Para poder tener más ganas y más ambición, ¿no? También es parte del trabajo del cuerpo técnico Enseñarles que todavía podemos ser mejores Podemos hacer las cosas mejor Y siempre se lo decimos O sea, vamos a intentar terminar siendo Una verdadera referencia Porque no solo hayamos ganado cosas Sino que nos mantengamos arriba durante mucho tiempo ¿Qué es lo que os esperaba aquí al final de temporada? Bueno, pues nos espera un final de temporada Muy intenso y muy duro En el que tenemos rivales en la liga muy difíciles Ya se ha podido comprobar el fin de semana pasado En nuestro partido contra Málaga Que nos pusieron contra las cuerdas Y tuvimos que hacer un gran esfuerzo Para llevarnos el partido Porque de hecho lo íbamos perdiendo Y además en las competiciones europeas que se jugaron Los cuatro equipos españoles Las dominaron con puño de hierro Nos hemos clasificado cuatro equipos españoles Para la siguiente fase de Copa de Europa Es el único país que tiene cuatro representantes Con lo cual de eso indica la dureza de nuestra liga Que con diferencia es la más fuerte de toda Europa Entonces tenemos partidos de liga Que tenemos que ganarlos para poder ser campeones de liga Que digamos es el siguiente título que tenemos más cercano Y luego pues tenemos por medio La siguiente fase de la Champions Que se hace en Albacete Y por último la Copa del Rey Así que en cuestión de dos meses Tenemos alrededor de 20 partidos Tremendamente disputados y tremendamente importantes Oye, seguramente esta es la pregunta Que se hagan todos tus compañeros entrenadores En la liga de baloncesto en Silla y Ruedas Y muchos en Europa ¿Cuál es el secreto del éxito de Abraham Carrión? ¿Y cuál es el secreto del éxito de Amiap? Si no la quieres decir No la digas Pero bueno Yo voy a intentarlo El éxito de Abraham Carrión Es intentar trabajar todos los días Para hacer un poquito mejor y aprender Yo creo que Parte de digamos Los posibles éxitos Si quieres llamarlos así Que he podido tener Es porque me ha encantado ver El trabajo de otros compañeros Intentar aprender de todos ellos Yo creo que cada semana Algunos de los compañeros entrenadores Me brindan la oportunidad En sus planteamientos tácticos En sus tiempos muertos Cómo cambiar las cosas En cómo entrenan De poder aprender y ser mejor entrenador Eso para mí es tremendamente importante Y el secreto de Amiap Yo creo que es La paciencia y el trabajo bien hecho Durante muchos años Yo recuerdo que cuando yo llegué aquí Hace ocho años El equipo estaba empezando a crecer Pero todavía era un equipo Que a veces incluso tenía problemas Para mantenerse en la categoría Y confiando en jugadores jóvenes Confiando en el trabajo Que con mucho trabajo Y mucho sacrificio Los resultados llegan Pues al final Esos jugadores han respondido A las expectativas Y han dado estos títulos Entonces yo creo que el éxito de Amiap Es el trabajo bien hecho Desde las oficinas Pasado por el cuerpo técnico Pasado por la plantilla Teniendo paciencia Y creyendo en el trabajo Diario Hemos comentado Lo que os espera De a final de temporada Hombre yo creo que un sueño Será conseguir ese triplete No sé si quieres Dejar una promesa De aquí Que quede grabada De si consigues ese triplete ¿Qué haces? Bueno Lo único que puedo decir Que nosotros vamos a pelear Por ganar todos los partidos Y si ganamos Si peleamos Y ganamos todos los partidos Vamos a conseguir ese triplete Sí, sí Pero este es el manual Del entrenador Yo digo El manual de Abraham Carrión Para nosotros No es una presión añadida Para nosotros Es una motivación Ser un equipo Que pueda ser capaz De aspirar a todos los títulos Que son muy pocos Los que están En esa posición O sea que nosotros Contentos De ese desafío A partir de ahí Pues bueno Si se consigue el triplete Que será algo Que por ejemplo En mi caso Yo jamás había conseguido Pues bueno No sé No sé qué se podrá hacer Habrá que celebrarlo De alguna manera Pero a día de hoy No me pongo en esa situación Pero seguramente Se hará algo para celebrarlo Vaya Yo digo Pensaba que Ibas a decir Me rapo el pelo Pero Sí, pero eso ya Eso no sería sorpresa Eso no sería sorpresa Eso no sería sorpresa Bueno pues Con Rapi de pelo Sin él Yo creo que Amiab va a seguir trabajando A tope Para Para Acabar la temporada A full Nunca mejor dicho Y bueno Pues seguiremos contando Los éxitos de este equipo Que es referencia En España Y en Europa En 5 más el descuento ¿Habrán alguna cosa más? Nada Simplemente Darles las gracias A toda la ciudad A todos los medios Por el apoyo Y el cariño Que recibimos Porque nosotros Nos sentimos muy queridos Muy apoyados Y muy respetados En todo lo que es El entorno del deporte De Albacete Y eso siempre Siempre ayuda Para los deportistas Porque no te hace Sentirte solo Y que Estaremos encantados De intentar tener Más entrevistas Para celebrar Más títulos Pues así sea Ya sabes que Bueno Ya saben Los que están Al otro de la pantalla Ya lo sabes de sobra Que si te ha gustado Esta entrevista Que nos des un buen like Que te suscribas Al canal de 5 más el descuento Y que actives la campanita Para recibir notificaciones De nuestros vídeos Nos vemos en la próxima cita Hasta luego Hasta luego Muchas gracias por todo